La maestría infantil y juvenil, para mí es un placer estar nuevamente con ustedes a través de esta sesión académica. Permítanme en primer lugar, felicitarles por esta sabia decisión de haber optado por una maestría como esta, como la referente a la literatura infantil y juvenil. ¿Quiénes se interesan por una formación de esta naturaleza en el campo humanístico y precisamente en literatura? Bueno, lo sabía, la respuesta es algo sencilla. Solamente personas que como ustedes tienen una especial manera de ser, gente privilegiada que siente la necesidad de elevar la conciencia de la humanidad. Digo privilegiada en el sentido de que tienen un espíritu inquieto que no se conforma con lo rutinario de la vida, de la naturaleza, de la naturaleza del hombre, del ser, de cada uno de nosotros, porque tienen esa sensibilidad a flor de piel, que sienten la necesidad de hablar con aquellos que, de hablar por aquellos que no pueden hablar, por aquellos que no tienen su voz, porque solamente ustedes han sentido esa necesidad de buscar lo mejor en esta vida, porque saben que la vida no es un simple conformarse. Y lo más rescatable, distinguidos maestrantes, es que ustedes eligieron no porque es una maestría que les ofrece grandes réditos económicos. Ahora, ¿quiénes son los que eligen maestrías? Por ejemplo, se buscan maestrías en universidades nacionales, extranjeras, en el campo de la informática, de la economía, de muchos otros campos de la ciencia, del saber, porque les ofrece un futuro, quizá dentro del ámbito económico, mucho mejor. Pero yo diría que la maestría en literatura infantil supera lo mejor de todas esas maestrías. Lo más rescatable, decía, es que ustedes optaron por esta maestría por vocación. ¿Cuántos ahora buscan en otras áreas, pero no lo hacen por vocación, no lo hacen por amor? Ustedes lo han hecho por amor a la literatura, al arte, porque este grupo, aunque pequeño, está haciendo la diferencia en la generalidad de la humanidad. Por todo ello, mis sinceras felicitaciones y bienvenidos. Quiero también aprovechar para pedirles mil disculpas el retraso en el inicio de esta sesión académica. Las razones técnicas nos han impedido iniciar puntualmente, pero estamos aquí y ha superado todos estos inconvenientes. Dentro de la maestría de literatura infantil y juvenil, ustedes han estudiado hasta este momento o tiene ya un largo recorrido en el trayecto. Ustedes se han encontrado con muchas sorpresas. Realmente, el estudio de una maestría, en este caso la nuestra, ha sido como una especie de un camino abierto, donde hemos tenido que transitar desde el inicio sin saber qué es lo que vamos a encontrar más adelante. Pero hemos ido superando los obstáculos, hemos ido conociendo ya el camino y dejamos abierta, dejamos las huellas en ese transitar. Por eso es que nosotros estamos satisfechos de haber iniciado y estar acercándonos ya al final de esta maestría. En este periodo académico ustedes tomaron el módulo referente a estrategias de promoción lectora. Un módulo muy interesante con temas interesantes, con enfoques interesantes sobre lo que debemos conocer dentro de este tema de la formación. Para estudiar o con el propósito de dominar estos contenidos, nosotros tenemos unas finalidades, unos fines, unos objetivos. ¿Cuál es el propósito del estudio de este módulo de estrategias de promoción lectora? Es el desarrollo, no es más que el desarrollo de las competencias. ¿Y cuáles son esas competencias? Es que desarrolle su capacidad de formular nuevas estrategias de promoción de la lectura adecuadas al contexto donde desarrolle su labor enmarcadas en un proyecto destinado a mejorar la calidad de vida. es decir, que nosotros seamos capaces de formular proyectos que realmente sean significativos en el contexto de las personas que nos rodean. que otro de los propósitos se vea a usted motivado a actuar, ya sea como un animador, como un mediador o como un promotor de la lectura. recordemos, hasta aquí ustedes ya tienen analizado un poco el texto, ya han estudiado, ya lo han ojeado, y vemos que nosotros podemos trabajar desde distintos ámbitos, desde distintas perspectivas con la promoción de la lectura. Porque no nos quedemos únicamente con adquirir estos conocimientos para nosotros, sino que esos conocimientos que van llegando se vayan multiplicando en los demás y que nosotros seamos esa especie de puente, de enlace para las demás personas que aún a lo mejor no conocen las ventajas de una lectura. Entonces, este es el propósito del estudio de nuestro modo. Antes de iniciar con el tratamiento de los temas específicos, permítame hacer unas ligerísimas recomendaciones metodológicas que usted decía tiene conocimiento, pero que no está por demás recordarles que ustedes recibieron un texto básico y una guía didáctica por cada módulo, ¿verdad? En esta ocasión el texto básico, como ustedes pueden apreciar, es breve, no es voluminoso. En la guía se desarrollan algunos enfoques, se han hecho constar en la sección de anexos, sobre todo, unas lecturas, pero si no fuera por estos anexos, la guía didáctica también sería algo que no va más allá de unas cuantas páginas. Entonces, es conveniente que ustedes vayan manejando tanto el texto básico como la guía didáctica, que observen cuáles son los temas que el profesor está tratando o está recomendando para tal o cual semana, cuáles son las recomendaciones que está realizando a través del entorno virtual, que desarrollemos o desarrollen y envíen los trabajos a distancia en forma oportuna. Para el desarrollo de estas actividades que deben enviar como trabajo a distancia, existen algunas estrategias de trabajo que se están, que se han especificado a continuación de cada una de las actividades. es conveniente seguir esas estrategias de trabajo a fin de observar cómo es lo que debemos desarrollar y entregar este trabajo en las fechas oportunas. Aparte de ese trabajo a distancia, pero hay que diferenciar dos aspectos en cuanto a las actividades que vamos a trabajar en la guía didáctica. En la guía didáctica existen algunos ejercicios, algunas actividades recomendadas. Entonces, habrá que redactar en forma clara los trabajos a distancia y otras actividades. Esas otras actividades servirán como estrategias de aprendizaje que no necesariamente no deben enviar a la universidad, las que están en la guía didáctica, pero sí los trabajos a distancia, estos sí son enviados a la universidad. Les decía, se sugiere ingresar constantemente al entorno virtual de aprendizaje, al EVA, en forma permanente para informarnos cómo se ha planificado el estudio del módulo, qué actividades están planificadas para cada una de las actividades. Recuerden ustedes que tenemos ocho semanas para el estudio de cada módulo, por lo tanto, se ha hecho coincidir cada uno de los temas o se ha dividido para cada semana unos contenidos que ahora mismo ya hemos avanzado en el estudio y en la revisión de estos temas. Hagan uso, por favor, de todos los medios de comunicación que ha puesto a su disposición la universidad para asesorías. Ustedes pueden llamar o escribir a través del link, consultar al profesor. Este link se encuentra dentro del entorno virtual de aprendizaje. Yo no les había hecho constar un teléfono o si es que consta un número telefónico en alguna parte del entorno virtual, es que este teléfono ha dejado de estar en uso. La universidad ha actualizado, tiene otros números telefónicos con los cuales ustedes podrán contactarse y yo a partir de la próxima semana estaré escribiéndoles un 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 anuncio en la parte inferior de todos los que ustedes puedan ver para hacerles conocer cuáles son los teléfonos de contacto con los que ustedes pueden comunicarse con mi persona para cualquier consulta, cualquier una última recomendación. Ustedes conocen que el estudio requiere de mucho mucha dedicación, mucho más si es que nosotros estamos en una maestría de literatura infantil, debemos saber estudiar y saber estudiar es hacerlo de manera crítica todos los contenidos de modo que nosotros podamos ir interrogando ir haciendo preguntas irnos respondiendo de modo que no quede ninguna duda que no quede nada sin comprender por eso nosotros en este sistema de estudios a distancia somos a la vez profesores y estudiantes a la vez o guías y estudiantes a la vez por eso es que mi admiración y mi felicitación para ustedes porque ustedes están realizando un doble esfuerzo un doble sacrificio realmente porque estudiar a distancia no es nada fácil y mucho más una maestría un estudio de cuarto nivel que requiere mucha profundización recordemos que el texto básico yo les había dicho al iniciar esta videoconferencia que es no es voluminoso es algo tan sencillo es prácticamente es un folleto que no pasa de las 90 páginas creo que me parece creo que tiene como 87 páginas si mal no recuerdo porque lo demás está está llenado o se llena con la sección anexos donde se sugieren algunas lecturas de modo que ustedes vayan completando la información pero lo referente al contenido mismo el contenido teórico está sintetizado en cuatro capítulos en apenas 87 páginas cada capítulo contiene temas trascendentales para la formación de ustedes distinguidos maestrantes en esta interesante maestría de literatura infantil y yo creo que no me equivoco en decir que esta maestría es una de las más más bonitas de las más interesantes las más llamativas de todas las que pueden haber en todas las universidades porque es algo que nos ayuda a crecer nos ayuda a formarnos dentro del ámbito de la literatura y sepan ustedes que esta maestría de literatura infantil y juvenil es la única en el país y quizá en Latinoamérica se está ofertando con estos contenidos con este enfoque hacia la literatura infantil y juvenil quiero iniciar con unas ligeras reflexiones que ustedes lo pueden observar en pantalla referidas todas a la lectura porque este módulo hace referencia a la importancia de la lectura y a la importancia de la mediación y finalmente a que si nosotros nos decidimos a a trabajar por la lectura podríamos hacerlo como mediadores como facilitadores como promotores desde cualquier punto de vista lo que nos une es la lectura entonces decía Andrés Morro decía la lectura de un buen libro es un diálogo incesante en que el libro habla y el alma contesta observen la profundidad de este pensamiento que leer es un diálogo donde el libro es el que habla y nuestra interioridad y nuestra conciencia reacciona para tener un poco más de conocimiento que no solamente las las personas comunes corrientes se han interesado por la lectura vamos a ver lo que dice San Agustín recuerden quien es este gran personaje San Agustín decía cuando restamos hablamos con Dios y esto es una gran verdad porque nosotros restamos porque es una comunicación con Dios dice pero cuando leemos es Dios quien habla con nosotros mire lo hermoso lo interesante entonces entrar al mundo apasionante de la lectura Giovanni Papini decía cuando era joven leía casi siempre para aprender hoy a veces leo para olvidar en cada una de estas reflexiones de estos párrafos hay mucha profundidad nosotros cuando recién nos iniciábamos en la escuela en el colegio también en la universidad leíamos para aprender para memorizar para dar un examen pero ese aprendizaje es diferente ese aprendizaje hasta cierto punto es hay una fragilidad en ese tipo de aprendizaje porque si bien nosotros aprendemos únicamente para rendir un examen pasó el examen y nos olvidamos pero leer para olvidar claro que se lee para olvidar claro que se lee para salir de los otros conocimientos para salir de la rutina para aprender muchas otras cosas para olvidarnos de los problemas para salir de la rutina para olvidarme quizá del trabajo de 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 la oficina del del colegio de la escuela hasta de la del propio hogar de la familia de los amigos entonces leemos para olvidar cuando nosotros leemos nos entregamos nos ofrecemos así como una bandeja de plata nos ofrecemos al libro nos quedamos ahí prendados nos quedamos prendidos de toda la información de todo lo que nos comunica el autor del texto literario en ese sentido cuando nosotros nos internamos en el mundo de la literatura nos olvidamos de muchas cosas nos olvidamos quizá de nosotros mismos el primer capítulo que trae el texto básico hace referencia al tema referente al lenguaje y las lecturas pero es conveniente hacernos una pregunta usted se ha preguntado alguna vez cuando se originó el lenguaje creo que es algo que no podríamos dar respuesta en realidad el lenguaje yo creo que está presente en la faz de la tierra desde que aparece el ser viviente no solamente hablando del ser humano de cualquier ser viviente que se mueva sobre la tierra desde ese momento ya estuvo presente el lenguaje ya hubo un lenguaje por eso es que nosotros hablamos de un lenguaje de los animales el lenguaje de las plantas de las flores inclusive hablan de muchos del lenguaje de las estrellas de todo de todos todo ser vivo todos en el mundo en la tierra tenemos un lenguaje por eso los estudiosos los lingüistas en la actualidad hablan de la existencia de cerca de 6.912 lenguas aproximadamente sobre la faz de la tierra eso entendida al habla o a la lengua como un medio de comunicación que está en vigencia para interactuar entre las personas de una comunidad social entonces es necesario partir de estas interrogantes el hombre versus el lenguaje es una gran interrogante de la que debemos partir la diferencia entre el hombre y el resto de los demás animales ya lo conocemos todos es la capacidad de comunicar de manera sistemática utilizando el lenguaje la única o la gran diferencia de nuestro lenguaje es esa capacidad que tiene para comunicar ideas pensamientos sentimientos experiencias a otras personas lo que los otros lenguajes perdón los lenguajes de los otros seres vivos no tienen esa capacidad para renovar constantemente las el contenido de una comunicación por ejemplo las las abejas se comunican como se comunican las abejas para informar a la colmena que a la distancia de unos 3 o 4 5 15 kilómetros existe un jardín de flores o un prado o un paisaje donde hay flores y que todos deben salir a traer el polen para fabricar la miel es a través de ciertos movimientos que realizan alrededor de la reina o alrededor de los demás miembros de la colmena y a través de esos movimientos ellos están comunicando la distancia qué tipo de flores qué cantidad los obstáculos que pueden encontrar en el trayecto están informando pero son esos este tipo de comunicación o de movimientos son tan limitados que no pueden pasar más de unas de unos pocos mensajes que puedan dar no así nosotros imagínense con con pocas grafías que tiene el alfabeto español podemos estructurar cientos miles y millones de mensajes para comunicarnos con los demás y no sólo eso la capacidad de estructurar una frase un texto una hela volúmenes de textos escritos y lo que es más dejar impreso esa comunicación en un soporte ya que desde que aparece el hombre aparece diversas formas de comunicación más o menos sencillas más o menos complejas aunque recién en el 3000 antes de cristo se volvió escrito el lenguaje y esto constituyó un gran adelanto para el establecimiento de las de las de los lenguajes y de los ámbitos del saber y de toda forma de comunicación de los seres humanos es decir con el aparecimiento de la escritura se dio un cambio muy significativo en el trayecto del aparecimiento del lenguaje yo sé que en este momento cuento con la participación de muy distinguidas personas muchos de ustedes tienen grandes conocimientos sobre la literatura sobre la lingüística porque cuento realmente con personas muy expertas con personas muy versadas como ustedes en el ámbito de la de la literatura de la lingüística y de todo lo que significa el hacer literario por lo tanto ustedes conocen con mayor profundidad todos estos elementos todos estos que estamos hablando que estamos tratando y lo iremos desarrollando más adelante la aparición del lenguaje y la escritura una de las grandes conquistas del género humano ha sido realmente el logro de la lectura y la escritura aparte de la conquista del lenguaje ya esto lo damos por plantada o por conseguido el lenguaje para el género humano pero dentro del lenguaje algo que nos diferencia un poco más de todos los seres vivientes que no es el ser humano el hombre ha logrado desarrollar la lectura y la escritura pero para este gran adelanto ha tenido que atravesar a través de cuatro grandes hitos que señalan Jordi Adel y Alberto Manguel y ellos lo explican a través de cuatro grandes hitos que ustedes ya los conocen y es conveniente que ustedes lo vayan los vayan también analizando vayan revisando en casa haciendo un estudio más exhaustivo más pormenorizado un estudio crítico revisando cada uno de estos enfoques del texto básico entonces el primer hito es la aparición del lenguaje ¿verdad? que con la aparición del lenguaje se codifica el pensamiento mediante sonidos producidos por las cuerdas vocales y la con ello aparece también el lenguaje oral que posibilita ya con el lenguaje oral que posibilita hacer reminiscencias a hechos pasados a hechos no presentes que con el lenguaje oral también podemos sacar a flote todo lo que tenemos nosotros en nuestra interioridad en nuestra conciencia como ya sea como hechos vividos como experimentados como como hechos soñados como como algo que nosotros anhelamos hacemos conocer es decir todo lo que nosotros somos y deseamos oral el conocimiento la sabiduría entonces se vuelve pública se almacena en el cerebro humano y cuando ya se encuentra todo el conocimiento en el cerebro de las personas es fácil que esto se transmita oportunamente en cualquier momento en cualquier lugar en cualquier circunstancia y gracias a ello el pensamiento puede ser estructurado y pasar a otras personas y a otras generaciones recuerden que cuando tenemos ya algo sistematizado o algo estructurado es mucho más fácil llegar a otras personas de cierta forma con mayor exactitud con mayor misión el otro de los grandes hitos es la aparición de la escritura ahora de un hito a otro lógicamente tuvo que haber un espacio inmenso en el tiempo por eso es que la tradición oral imagínense tuvo una duración de aproximadamente 500 mil años antes de que se creen los signos gráficos para expresar la lengua es decir para poder registrar en un soporte en algo que perdure mucho más que lenguaje oral tuvo que transcurrir mucho tiempo y en ese tiempo se idearon muchas formas ya de registrar el pensamiento de registrar la comunicación de registrar la palabra escrita por lo tanto ya con la aparición de la escritura la palabra escrita se independiza del tiempo y del espacio es decir ya no depende únicamente de que una persona sabia esté en determinado lugar en determinado tiempo sino con la palabra escrita podemos nosotros viajar a un lugar o enviar esa información a otro lugar o hacer circular como ahora lo hacemos a través de los libros con las publicaciones de los libros en el formato impreso estoy hablando estoy refiriéndome al texto escrito que llega a todos los lugares a todas las regiones del mundo donde sin importar el espacio y el tiempo está allí un contenido está el pensamiento del autor en este aspecto es importante entonces realizar lo que se habla en estos grandes hitos y permítanme hacer una ligera reflexión también con referente a este segundo gran hito con la escritura el discurso se vuelve más reflexivo y estructurado el conocimiento se estabiliza se objetiva se vuelve objetivo el pensamiento ya no depende entonces decía de una sola persona el lenguaje escrito es mucho más confiable que la tradición oral con la tradición oral ustedes conocen que con el transcurrir del tiempo y la transmisión de persona a persona y mucho más de una generación a otra se desvirtúa el mensaje pero ya no sucede eso con el aparecimiento de la escritura por eso la escritura es un instrumento más fiable para la evolución y desarrollo de las artes y de las ciencias la enseñanza de la escritura era una especie de alfabetización que originó la aparición de las primeras de las primeras escuelas recordemos que las primeras escuelas se localizaban en Sumeria y quienes asistían a estas clases de alfabetización de la escritura era la clase social privilegiada de los estribas recordemos quienes eran los estribas en Sumeria son entonces las primeras escuelas donde asistían los estribas los estribas que eran la gente privilegiada en un principio los sacerdotes eran estribas a su vez en el tiempo de Jesús la palabra estribas designaba a una clase de hombres a quienes se había instruido en la ley por lo tanto se trataba de gente muy culta de gente muy versada entonces imaginémonos que la escritura fue solamente propiedad de un círculo muy cerrado no fue de dominio común por lo tanto ahora que nosotros tenemos a nuestra disposición la práctica de la lectura la práctica de la escritura debemos sacar mucho provecho de todas estas conquistas que se lograron en tiempos anteriores el tercer gran hito es la aparición de la imprenta ya con la imprenta se logra también otro adelanto mucho más significativo un adelanto magistral si se quiere la imprenta permite reproducir textos en grandes cantidades y hacerlo circular ello incidió en las transformaciones dentro del ámbito político social cultural y de alguna manera eso perfiló la modernidad y todo lo que tenemos y todo lo cuanto sabemos en la actualidad ustedes tienen conocimiento que es Gutenberg quien funda el primer taller de impresión de textos pues en 1450 funda un taller y para 1456 estuvo ya publicando la Biblia es necesario recordar el orden de aparición de la imprenta en Latinoamérica en este caso recordemos que la imprenta ha traído grandes beneficios cuando se da el proceso de la llamada conquista y descubrimiento y conquista de América con ello también se ha logrado grandes cosas para nuestra América diría una de las grandes cosas el hecho de la llegada de la imprenta a Latinoamérica revisemos cuando llega la imprenta y a qué países primero llegan las imprentas en Latinoamérica de eso dependerá también el desarrollo cultural el nivel de desarrollo intelectual en cada uno de estos países recordemos que a Ecuador no llega primero si no llega me parece que es por el año de 1700 y más 1756 y más no recuerdo a ver si revisamos la página 9 por ejemplo tenemos que por ejemplo a Ecuador llega en 1754 y la primera la primera ciudad donde llega la imprenta es México en 1532 luego es Perú es Guatemala y así sucesivamente entonces de todo eso depende también el desarrollo y el nivel intelectual cultural de cada uno de los países el cuarto gran hito es la aparición de los medios electrónicos y la digitalización recordemos que para el año de 1884 es Samuel Morse quien inventa el teléfono el telégrafo con el cual la información viaja mucho más rápido que su portador se podía decir que la información logró viajar a la velocidad de la luz porque hasta ese entonces la información tenía que llegar a espaldas de las personas en cartones en algunos contenedores y para ello debía transcurrir de mucho tiempo pero con el aparecimiento del telégrafo pues la velocidad del viaje de la información es sorprendente más adelante será este ingeniero inglés llamado Charles Bavo quien sienta las bases para lo que en lo posterior será el primer computador digital imagínense ya por aquellos aquellos tiempos ya se dieron señales como sería la actual era la era digital y luego con las aplicaciones analógicas se dieron origen ya al teléfono a la radio la televisión el fax y otros y otros artefactos que permitieron revolucionar la comunicación que ahora migran ya a la digitalización ahora mismo ya estamos hablando o se está escuchando a través de la televisión que habrán señales digitales ya de aquí a unos dos tres años los televisores que nosotros contamos pues en casa ya dejarán de ser funcionales o si funcionan estarán ya fuera del adelanto tecnológico también ahora los satélites que permiten la comunicación hacia cualquier punto de la geografía de nuestro planeta permiten enviar recibir información realmente en un tiempo sorprendente por eso es que nosotros nos informamos de manera inmediata qué es lo que ocurre al otro lado de los océanos en cuestión de segundos hablando aquí en nuestro país cuando la ciudad de Quito sufrió hace unos días este sismo ubicado en la parte norte de la ciudad de Quito creo que en todo el mundo y digo hablando también aquí en el interior del país fue en cuestiones prácticamente de segundos de manera inmediata que se transmitía y se observaba realmente qué es lo que sucedía dónde se ubicaban todos estos estos acontecimientos y es realmente que la información llega y lo más sorprendente es que que todo esto uno se puede la información que llega a través de los medios electrónicos y la digitalización es que uno puede manipular puede bajar esa información puede servirse de todas esas grandes conquistas culturales que realizó y ha realizado la humanidad por eso según Uclielmo ustedes tienen conocimiento que el paso del libro impreso a la pantalla digital es una auténtica revolución en el campo de la lectura que realmente esto conlleva a repensar nuevamente en el concepto de la lectura que es la lectura con todos estos adelantos tecnológicos cómo debemos actuar nosotros como lectores como docentes como padres de familia como miembros de una sociedad frente a todos estos adelantos observemos cuánto cuánto nosotros tenemos en nuestras manos para poder mejorar nuestra formación en el ámbito de la de la cultura con todo esto vamos entrando un poco más en lo referente a la lectura del mundo quisiera que nosotros vayamos viendo y recordando lo que ya hemos leído lo que ya tenemos conocimiento que es para nosotros la lectura todos sabemos que la lectura es un proceso de construcción y reconstrucción de significados es decir cuando nosotros nos enfrentamos a un texto ¿qué es lo que hacemos? estamos descifrando el mensaje que nos impone alguna persona en este caso el escritor pero una verdadera lectura ¿cuál debe ser? ¿cuál debe ser una verdadera lectura? en todo este proceso entonces hay algunos conceptos que nosotros debemos manejar la lectura el texto el autor el lector observemos entonces que la lectura es esa búsqueda de sentidos dentro que están dentro de un texto manifiestos ocultos pero están ahí los los significados ¿qué es un texto? todo componente de la realidad cuyas connotaciones pueden ser desentrañadas por un lector atento entonces si es que nosotros analizamos y pensamos profundamente en lo que significa el texto ya nos podemos anticipar a que el texto no es solamente ese soporte en el que nosotros leemos letras palabras el pensamiento y está impreso el texto es el contexto también el texto es la realidad el texto podemos ser nosotros podemos puede ser nuestras vivencias puede ser todo cuanto nosotros podemos conocer e informarnos existen sistemas de signos en toda esta comunicación existen algunos sistemas que ayudan a comprender de mejor manera la comunicación por eso existen signos no verbales y signos verbales los signos no verbales que interactúan complementan y sustituyen al lenguaje verbal en muchas ocasiones son mucho más significativos porque muchas de las veces con un un movimiento un gesto de nuestro rostro decimos mucho más que lo que dicen las palabras y nuestros y estos signos no verbales pueden ser simultáneos pueden manifestarse de manera inmediata y de manera simultánea inmediatamente después de unas de otras y significar mucho más en cambio los signos no verbales son los que cumplen la función emotiva o expresiva en la función no verbal predomina esta función sobre la referencial o conceptual es decir sugiere una simultaneidad de significados mientras que la comunicación verbal es una manifestación lineal ¿en qué sentido interpretemos esto en el lenguaje no verbal predomina la función emotiva o expresiva sobre la referencial o conceptual y que se sugiere una simultaneidad de significados mientras que la comunicación verbal es una manifestación lineal ¿en qué sentido los signos no verbales se manifiestan ya decía en forma simultánea es decir con una misma persona con los movimientos de los brazos los movimientos faciales o el movimiento corporal simultáneamente está expresando cuantas significaciones al mismo tiempo en fracciones de segundos está manifestando muchas cosas pero en cambio el lenguaje o los signos verbales decíamos es una manifestación lineal ¿por qué? en el sentido de que será en el tiempo en el tiempo la palabra oral la palabra se necesita necesita el transcurrir del tiempo porque por ejemplo cuando nosotros iniciamos esta videoconferencia no sé qué hora fue y hoy en este momento no sé qué hora es igual ha transcurrido un tiempo en este sentido el lenguaje con signos verbales necesita un tiempo para desarrollar para emitirse en este sentido es lineal porque se da y mucho más si es que nosotros nos fijamos en los signos verbales impresos necesitamos de un espacio ¿verdad? para escribir y se escribe en forma lineal ¿verdad? en una línea en ese sentido no podemos sobreponer en una línea otros mensajes y no podemos sobreponer en nuestra expresión oral otros mensajes en ese sentido debemos entender que los signos verbales se manifiestan de manera lineal porque se dan a través del tiempo aunque el lenguaje verbal es el medio de comunicación por excelencia sabemos que existen otros tipos de lenguaje ya habíamos visto los lenguajes corporales gesticulares por todo ello se asegura que podemos leer un libro un paisaje una montaña una ciudad una persona es decir nosotros los seres humanos tenemos esa capacidad de leer no solamente un libro no solamente un texto un texto impreso podemos leer el mundo podemos leer el pensamiento de las personas podemos leer en las lágrimas de las personas podemos leer en la sonrisa de las personas un mensaje en la tristeza de la gente podemos leer también muchas cosas podemos leer entonces las estrellas un paisaje un río un atardecer muchas cosas y por eso decía Paulo Freire que la lectura del mundo precede a la lectura de la palabra y esto es verdad porque cuando un niño por ejemplo aún no sabe leer las letras pero ya sabe que es de tarde que ya sabe que anocheció ya sabe que en la noche salen las estrellas ya sabe que cuando se oculta el sol llega la oscuridad está leyendo el mundo está leyendo la naturaleza por eso según Mangel decía que leer un libro no es todo es solamente una de las muchas formas de lectura la lectura de la palabra para referirnos a este tema nos preguntamos ¿qué es un texto? un texto es la construcción lingüística codificada por un emisor para ser decodificada y reconstruida por un receptor esto es un poco si se quiere una definición especializada de lo que es el texto pero para muchos será el texto otra cosa el texto será un objeto con hojas que tiene una pasta que tiene un filo que tienen dibujos y habrá muchas definiciones pero un poco una definición más especializada es esta la que ustedes pueden observar y tienen en pantalla como ustedes pueden recordar digo recordar porque ustedes como especialistas en literatura conocen que el lenguaje verbal produce dos tipos de textos y esto hay que tener muy en cuenta los textos dulces y los textos útiles ¿qué son los textos útiles y qué son los textos dulces? ¿alguien recuerda? los textos útiles aparentemente como su nombre lo dice y lo sugiere servirán para todo porque deben ser útiles prácticos estos textos incrementan el conocimiento y cuando decimos incrementan el conocimiento ustedes ya estarán imaginándose qué tipo de textos entrarían en ellos entonces si es que los textos útiles sirven para incrementar nuestros conocimientos en ellos podremos citar las distintas obras o textos de historia de geografía de química de matemática los manuales de gramática de ética esos textos que sirven para adquirir conocimientos y de alguna manera para movernos en el mundo laboral en cambio los textos dulces se apartan un tanto de estos textos útiles pero no digamos que dejan de ser útiles porque si es que nosotros vemos desde otra perspectiva los textos dulces son mucho más prácticos son mucho más significativos incrementan muchos conocimientos más que los textos útiles los textos dulces son los que aparentemente no sirven para nada pero permiten el crecimiento personal en una triple dimensión ¿cuáles son esas triples dimensiones? observemos nos incrementan en la dimensión cognitiva del conocimiento en nuestra emotividad es decir en nuestras emociones en nuestra forma de comportarnos con los demás en las actitudinales es decir desarrollar nuestras actitudes nuestras destrezas para desenvolvernos y para comunicarnos con los demás y dentro de los textos dulces yo recuerdo cuando en una de las actividades de uno de los periodos académicos se pidió en el trabajo a distancia citar ejemplos de textos útiles y de textos dulces alguien algún maestrante escribió como ejemplo de textos dulces y esto es por no porque lo lo no sé por qué lo hizo pero a lo mejor quiso relacionar con la palabra textos dulces y me había escrito un manual que nos enseña a preparar dulces entonces nosotros nos veíamos con unos compañeros nos reunimos y veíamos que realmente para citar estos como ejemplos de estos textos es necesario comprender la parte teórica si no entendemos realmente estamos no nos serviría de nada no estamos aprovechando lo que traen los textos las enseñanzas que nos dan a conocer los autores entonces decía para no apartarme del tema como ejemplos de textos dulces está todo todo lo que involucra la producción literaria todo hablemos de cien años de soledad el coronel no tiene quien escriba caín de José Saramago todo lo que es literatura los poemas de Pablo Neruda los de Becker los de Machado los de nuestros escritores nacionales como los de los de Pablo Palacio nuestros contemporáneos muchos muchos escritores entonces aquí entran textos literarios que sean de los géneros de los cuentos novelas poesías canciones etcétera etcétera entonces ya si es que una de las actividades posiblemente no sé si en este periodo se pide también como actividad el trabajo a distancia ejemplificar estos tipos de textos ustedes ya conocen los textos dulces son recreativos por naturaleza nos permiten recrearnos salir de la rutina dejar este mundo objetivo es una especie de evasión grande de nuestro espíritu de salirse de buscar y llegar a otros mundos entonces los textos dulces recreativos o estéticos son los que el lector activo usted distinguido maestrante debe privilegiar muchas muchas de las veces cuando se pregunta usted es lector no suelen contestar que sí y si insistimos en la pregunta ¿qué es lo que usted lee? nos dicen leo el periódico leo la revista y si vemos y si vamos un poco más al detalle ¿qué es lo que lee en el periódico? ah yo busco el horóscopo yo busco la información deportiva hasta cierto punto podría ser un lector incipiente pero no es un verdadero lector porque ustedes saben que un verdadero lector es el que lee no cualquier cosa es el que lee literatura y por cierto la buena literatura y la buena literatura está en los clásicos con esto no quiero decir que que en la actualidad no encontremos buenos textos literarios tenemos por ejemplo ustedes tienen la la oportunidad y la suerte de ser alumnos del doctor Francisco Delgado Santos él me parece que estará a continuación de esta videoconferencia con ustedes es uno de los grandes escritores de los apasionados por la escritura de la literatura infantil y juvenil leer a Delgado Santos realmente es leerse a uno mismo es leer nuestra infancia es leer nuestra juventud es leer hasta nuestro futuro leer es que tienen para transmitir a través de las de las páginas pero ¿por qué la literatura llena espacios? primero debía hacer la pregunta ¿por qué preferir entonces la lectura de textos dulces y literarios? nos preguntamos ¿por qué tenemos que leer nosotros literatura? yo recuerdo bueno un poco haciendo digresiones de esta temática yo recuerdo con algún compañero a nivel profesional y universitario él me vio alguna vez leyendo estuve leyendo en ese entonces a Caín de José Saramago y me dice ¿qué lees? se acerca y y viró la pasta y le dio dice Caín dice ah es una es un catecismo le digo no es una obra literaria de José Saramago dice pero dice Caín digo sí dice yo no necesito leer obras literarias yo dice leo obras que me interesan digo y ¿cuáles son las obras que te interesan? él es informático y obviamente pues él está en su campo y a lo mejor tiene sus razones pero no porque es un informático no porque es un abogado no porque es un médico no porque es un profesional dentro de la construcción ya no necesite humanizarse porque la literatura nos humaniza nos vuelve más conscientes entonces ¿por qué preferimos este tipo de literatura? ¿por qué recomendamos? porque la literatura llena espacios puebla soledades transforma vidas claro que puebla soledades claro que transforma vidas claro que llena espacios ¿en qué sentido nos estamos preguntando en este momento que llena espacios puebla soledades transforma vidas? porque cuando leemos ¿por qué leemos en primer lugar? porque sentimos alguna necesidad sentimos algún vacío en ese sentido en ese momento nos está llenando ese espacio ese vacío que nosotros tenemos ustedes se han dado cuenta cuando han tomado un libro que es de vuestro interés y terminan de leerlo al final respiran tranquilidad al final dicen mi problema no es grande como el que yo me he imaginado mi problema es es pequeño hemos llenado ese vacío que puebla soledades cuando nosotros estamos solos cuando nosotros nos sentimos tristes cuando nos sentimos lejos de la felicidad cuando estamos en un lugar lejos de la familia nos sentimos solos nos sentimos como que algo nos falta si tomamos un libro nos olvidamos de esos momentos nos olvidamos de muchas cosas que nos transforma vidas claro que ustedes lean no recuerdo exactamente en que página está pero estuve leyendo que un capitán de la guerra deja decide renunciar a a la milicia por porque leyó literatura porque leyó poesía él leyó toda la noche un libro de versos y al siguiente día dijo renuncio a mi trabajo porque el trabajo suyo fue recolectar dinero o cobrar impuestos que se yo y dijo de aquí no haré ese oficio no me desempeñaré en ese en ese trabajo lo renunció y luego lo lo llevaron preso porque la literatura lo sensibilizó lo volvió más humano transformó vidas recordemos lo que textualmente dice Antonio Muñoz dice la literatura enseña a mirar dentro de nosotros y mucho más lejos del alcance de nuestra mirada es una ventana y también es un espejo la literatura entonces es como una ventana abierta que nos permite mirar más allá de nuestro interior que nos permite mirar todo cuanto nosotros no nos imaginamos que existe fuera y es como un espejo donde nos miramos nosotros mismos y nos imaginamos que es lo que tenemos por dentro que es lo que hace que sea yo y no otra persona en otras palabras la lectura la literatura es una necesidad por lo tanto leer amplía nuestra conciencia nos hace mucho más distintos de los que de lo que somos aunque actualmente no sea lo más importante leer para la gente porque los demás formatos de comunicación son tan prioridad al espectáculo y a la gente y la gente se ha acostumbrado y ha privilegiado a esas formas de comunicación estoy hablando por ejemplo de nuestra juventud que está lejos de los libros o que se ha alejado de los libros de la lectura porque para él es más fácil ver una película es escuchar audio y la lectura les parece una actividad que está fuera de moda la lectura ofrece en cambio numerosas posibilidades de conocer otros mundos de entenderlos hasta en sus más insignificantes detalles por eso la lectura es fascinante arribamos al capítulo 2 no sé cómo estamos con el con el tiempo bueno el capítulo 2 nos ofrece una nueva visión de la lectura es decir qué es lo que se consideraba anteriormente como lectura qué es lo que consideramos en la actualidad como tal en este en este capítulo es necesario hablar de tres elementos autor, lector y texto es necesario tener muy claros este tema se dice que mucho antes de 1900 se entendía la lectura como un proceso unifásico entendido el proceso unifásico como el saber leer percibir con precisión los símbolos gráficos del lenguaje vinculándolos a los correspondientes significados es decir una lectura literal una lectura que solamente identifica las grafías y los sonidos del lenguaje gracias a los aportes de la lingüística la psicología y la semiología desde la lectura se concibe como un proceso de interacción entre los fundamentos psicoexperimentales del lector y del autor luego las investigaciones de la de la psico y la sociolingüística reconocen a la lectura como un proceso bifásico decía primero entonces aparece como un proceso unifásico es decir solamente la identificación de las grafías y sus sonidos correspondientes luego aparece un proceso la lectura como un proceso bifásico un poco más adelantado un poco más avanzado que que implicaba este proceso bifásico implicaba lo siguiente percibir y comprender mensajes escritos tal como se hacía con los mensajes hablados y luego la identificaban con un proceso complejo multidimensional que implica los diversos niveles de abstracción del pensamiento creador del autor así como la lectura identifica símbolos impuestos o transcritos que sirven para recordar significados y para construir nuevos significados mediante la manipulación los conceptos que posee el lector son nuevos estos nuevos sentidos significados se organizan en procesos relacionales según la intención del lector pero la concepción más amplia que se da en los últimos 40 años sobre la lectura y que gracias al aporte de la lingüística de la psicología y de una ciencia denominada semiología se concibe a la lectura como un proceso entendido un proceso de interacción entre los fundamentos psico experienciales del lector y la información que nos brinda el autor en todo este recorrido aparecen tres elementos a saber el autor el lector y el texto inicialmente como se concebía el lector el autor y el texto inicialmente el autor de una obra literaria era un ser omnipotente una especie de dios una especie de un tipo que solamente dominaba y sabía todo su mensaje siempre lleno de sabiduría estaba frente al lector es decir como escritor él sabe todo solo él puede estructurar contenido solo él lo entiende y el lector es el que únicamente lee únicamente se informa de lo que piensa el escritor en cambio el lector era un ser pasivo se consideraba como un ser pasivo que solo debía sujetarse a informarse a comprender era sujeto a menosprecio por ser un simple usufructuador de la obra que no podía hacer ningún el texto en cambio era el escrito impenetrable por su deslumbrante grado de sabiduría impregnado en la obra como el autor era un ser omnipotente entonces el texto reflejaba eso era algo donde no se podía penetrar no se podía hacer ninguna crítica peor interpretaciones pero cuál es el concepto posterior y actual de estos tres elementos el autor ha sido despojado de este lugar de su divinidad y ha dejado de ser un eterno propietario del conocimiento de la obra de todo cuanto él puede plasmar en una obra el lector es el que complementa el proceso creador del autor el lector despierto el lector despierto y activo es una especie de quien complementa el proceso creador por eso es un tipo coautor de la obra por eso dice en alguna parte que el autor solamente escribe el 50% y el otro 50% es completado por el lector por eso se complementan autor y lector el autor no es nadie sin el lector peor el texto el texto no podrá ser tal si no existe un lector puede haber sido concebido un texto por un autor pero si no hay lectores ha pasado a ser un objeto más en la vida el texto ha sido entonces descifrado actualmente el texto es descifrado y es propiedad de quien lo lee el lector actualiza y descubre nuevos significados el texto es una realidad compleja incluye elementos y mensajes no dichos recordemos que el proceso que exige una verdadera lectura es la de buscar esos elementos escondidos esos elementos no dichos esos elementos no sugeridos en las simples palabras de un texto autor lector y texto se perfilan en torno a la lectura cada lector hace su lectura de la obra es decir no son como los textos útiles un texto útil dice lo mismo para todas las personas por ejemplo un texto de gramática debe decir lo mismo para un lector de quito para un lector de loja para un lector de de colombia para un lector de perú y en determinados en determinadas épocas dice lo mismo pero no así la lectura literaria hay existen para cada lector una lectura por eso se dice que cada lector hace su lectura de la obra hay tantas lecturas cuantos lectores existen los textos utilitarios y textos dulces esto algo tiene que ver con lo que ya habíamos visto también anteriormente en otra parte del capítulo anterior los textos utilitarios leemos para elevar el nivel de conocimiento para cumplir funciones laborales académicas profesionales para desenvolvernos de mejor manera para ser quizá para elevar nuestro nivel profesional en cambio los textos dulces leemos para construir nos habíamos dicho para construir nos para reconstruir nos constantemente como seres inacabados necesitamos siempre estar en perfecta modelación en perfecta en constante cambio en constante estructuración en constante formación en este sentido la lectura se convierte en un instrumento idóneo para nuestra autoconstrucción entonces ¿qué es la lectura? la lectura nos ayuda a descubrir secretos que ni nosotros mismos sospechamos de su existencia nos lleva a imaginar mundos diferentes nos lleva por caminos nunca sospechados y lo que es más a encontrarle ese sentido a la vida a darle sentido a esa vida que nosotros muchas de las veces nos hemos sentido hemos visto que no tiene sentido motiva la creatividad la capacidad de análisis y síntesis nos ayuda a comprender nuestra propia realidad y nos hace libre miren que va mucho más allá de un simple aprendizaje la lectura de los textos literarios nos forma mucho más y mejor que cualquier otra obra que cualquier otro libro y mucho más que cualquier profesor por más versado que sea un profesor una obra literaria nos forma de mejor manera la lectura es compañía nos lleva a vivir vidas diferentes a convertirnos en héroes en reyes claro que la lectura nos hace vivir mundos diferentes cuando nosotros leemos nosotros suspiramos con con el protagonista nosotros lloramos con los protagonistas nosotros vivimos aventuras junto a los personajes de una obra es la única manera de sentirnos muchas de las veces de ser príncipes de ser por dioseros de ser trabajadores de la calle de ser reyes de ser perseguidos de ser perseguidores incluso por ejemplo cuando leemos crimen y castigo de Dostoyevsky cuántas emociones nosotros podemos vivir en las páginas de esas de esa obra tan maravillosa es una especie de espejo que nos muestra nuestra interioridad nos enseña a vivir y nos enseña el vuelo de la libertad la lectura entonces nos preguntamos para qué debemos leer y a Jorge Luis Borges decía para encontrar una forma concreta de felicidad para disfrutar para alcanzar y experimentar los más refinados el placer de la lectura para encontrar sentido a la vida aunque la lectura es un placer no es un placer no es algo que se llega con tanta facilidad no es un placer fácil de conseguirlo se logra con esfuerzo con sacrificio y hasta con lágrimas como decía Stanislao Zuleta toda lectura es actua y es un trabajo de interpretación e interpretar cuesta para saber interpretar nosotros tenemos que tener un grado de conocimiento bastante profundo no hay textos fáciles decía no busquen facilidad ni formas de llegar más rápido al lugar Graciela Montes se pregunta frente a esto del placer de que el placer de la lectura se logra con esfuerzo dice y quien dijo que leer es fácil quien dijo que leer es contentura y no riesgo y esfuerzo en realidad que es arriesgarse y hacer un gran esfuerzo por lograr la lectura una lectura que haga parte de su vida la lectura debe ser sentida como una necesidad de todos los días como ese homo legens del que hablaba Mark Soriano un hombre que nació para leer un hombre que lee para sí mismo de acuerdo a su ritmo de acuerdo a sus necesidades de acuerdo a sus gustos con un espíritu crítico llegamos de esta manera al capítulo 3 sobre la promoción de la lectura que es un tema también muy interesante que se debe partir de la lectura tener a la lectura como un eje de actividad y llevar al lector a la búsqueda de nuevos textos aquí en este capítulo lo interesante es conocer las significaciones del mediador del promotor y del animador a la lectura sabemos que el lector no nace sino se hace y se cultiva y en su formación alguien interviene el mediador el animador y el promotor mucho depende de quien acerca a un potencial lector a la lectura mucho depende de esa persona que es el mediador es el que ayuda a construir sus destinos abre las ventanas para que el otro disfrute de lo que el mediador ya disfrutó el mediador debe saber los gustos de las otras personas para poder ayudar pero también hay que tener mucho cuidado con los mediadores mediocres que muchas de las veces recomiendan sin ningún fundamento los libros quienes miran a la lectura como una función adormecedora ellos son los mediadores peligrosos los que dan una solución inmediata una solución que no requiere mayor esfuerzo el mediador debe saber qué es lo que recomienda y lo que debe saber recomendar es que lea aquellas obras que propicien autonomía que estimulen la creatividad la creatividad entendida como sinónimo de pensamiento divergente es decir que sea capaz de romper esquemas de llevar más allá de una simple rutina de lectura entonces animar es eso es acercar es ayudar a que la otra persona desarrolle ese gusto por la lectura ayudar a acercarse a los textos de manera gratificante que no suene a castigo que no suene a exigencias que no que no huela a evaluaciones es necesario había dicho tener muy claro los conceptos mediación promoción promotor por cuestiones de tiempo estoy adelantando de manera rápida vamos a terminar les ruego que ustedes revisen en casa y estas presentaciones que he utilizado estarán esta videoconferencia estará alojado ya en unos un par de días en youtube para que ustedes lo puedan acceder y puedan utilizar como material de apoyo el último capítulo hace referencia a la formulación de proyectos ustedes saben que para formular un proyecto sobre todo dentro del aspecto cultural se necesita el conocimiento de ciertos términos de ciertas palabras hay una terminología básica que ustedes y nosotros y todos los que estamos interesados en promover la lectura dominar esta terminología básica ciertas acciones o tareas pueden estar contenidas en una actividad ciertas actividades pueden estar contenidas en un proyecto los proyectos pueden conformar un programa los programas pueden conformar un plan en cambio ciertos planes pueden conformar una política en este sentido entonces lo que se les recomienda es tener claras todas estas concepciones de modo que ustedes se preparen y puedan también cumplir con el trabajo con las actividades de trabajo a distancia los invito a quienes puedan asistir esta tarde a la asesoría presencial que asistan será un gusto contar con ustedes y con mayor tranquilidad podríamos nosotros debatir podríamos profundizar en algunos de los temas que sean de vuestro interés no me queda más que agradecer y desear éxitos en el estudio de esta de este módulo de esta maestría y yo sé que les queda muy poco tiempo para culminar ya la maestría los espero en la ciudad de Loja cuando ustedes se acerquen a recibirse de maestrantes buenos días gracias